Claro, lo único que le pedimos es una decisión pronta, lo único que haremos es trabajar. No somos delincuentes, trabajar nomás, eso es lo que queremos, eso es lo que le pedimos. La situación del empleado cada vez es peor, es peor porque nos encontramos cada vez con más certidumbre. Hoy estamos acá pidiendo que el juez resuelva el pedido de intervención que hicimos el día jueves. Entonces llegamos acá y vemos que el juez no está, no se encuentra, siendo que habíamos quedado, que el día lunes nuevamente íbamos a tener un encuentro, una reunión. Y bueno, acá estamos, esperando que este señor se digne atendernos, el juez de la causa de Eduardo Sodero. Nosotros nos vamos a quedar acá el tiempo que sea necesario, los días que sean necesarios para que este señor entienda cuál es la problemática que tienen las 500 familias que trabajan en productora alimentaria y de una vez por todas aplique la ley y ejerza los derechos que él tiene como jugador. Cansados de promesas incumplidas y sin contacto con los empresarios, los 500 trabajadores de todas las plantas del país ya no perciben sus saberes, atravesando una difícil situación. ¿Cuántos años en Arampol? Yo tengo 9 años de trabajo en Arampol y hace dos meses que no percibo ningún tipo de dinero. La situación es lo mismo que nuestro compañero, que la mayoría de los compañeros tienen el mismo problema del dinero, lo cual estamos recibiendo ya telegramas de bancos, de creedores nuestros, bancos financieros. Hoy por hoy, muy crítica la situación de nosotros. Y por eso queremos que el juez baje el martillo de una vez por todas y tome la determinación para que se quede trabajando. Gracias.